¡Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de Youtube! ¿Qué tal está? Soy Charly22 y se viene segunda y última simulación de Survivor Series War Games triple amenaza por el título de los Estados Unidos y aquí entra el primero, el morenazo con cara de mala hostia, porque bueno, está... Mira, mira, es que fijaos qué cara de mala leche ya me lleva y todavía no ha ni empezado el combate, ¿eh? No ha ni empezado el combate todavía, pero claro, es eso. Desde que perdió el título de los Estados Unidos y encima perdió contra Brock Lesnar en Arabia Manía, digo que no me salió la palabra, lleva una mala hostia este hombre, Rauh tras Rauh, tremenda. O sea, que no invites a Bobby Lashley a día de hoy a tomar cañas, no lo invites porque te va a soltar una hostia en toda la cara, o sea, ahora mejor a Bobby Lashley no invitarle absolutamente nada, la verdad. ¿Por qué es eso? Tiene ganas de recuperar el título de los Estados Unidos que, a ver, no sé si lo dije en la simulación contra Lesnar en Arabia Manía, pero me parece random que Bobby Lashley esté súper cabreado por el robo que le hicieron a... por el título de los Estados Unidos que acabó perdiendo el título por una paliza que le dio Brock Lesnar previamente, pero sin embargo, por cierto, ahora voy a comentar de este hombre que también tengo lo suyo, tiene lo suyo, perdón, a ver si hablamos bien con propiedad, pero eso, luego sin embargo de cuando perdió el título de WWE en la cámara de eliminación en Arabia Manía, creo que fue también, que ni siquiera pudo luchar, ni siquiera pudo luchar, de ahí no se quejó, de ahí no se quejó nada, ni le entró la mala hostia que le está entrando ahora, le entra con el título de Estados Unidos, pero no le entra con el título máximo, en fin, supongo que como ahora el jefe es Triple H y en esa época lo era Vince, pues lo de esa época ya no es canon, ¿vale? no es canon, nunca ha sucedido ahora sí, Austin Theory, que bueno, voy a hablar de Austin Theory ya casi cuando la entrada ha terminado, ¿vale? muchísimas gracias a los que habéis visto el vídeo de Austin Theory, dando mi opinión del... de la cagada enorme que le han hecho al chaval o sea, muchísimas gracias, muchísimo apoyo ha tenido ese vídeo, ¿vale? y eso, pues, parece que su personaje, pues, ya tiene como un poco más de seriedad, ya no está con el móvil, ya eso de las selfies lo ha dejado o sea, que ya está como más serio, tiene un personaje ya más serio, el bueno de él, teorías y entra el campeón de los Estados Unidos, Seth Rollins, el ahora rubio, ahora vuelve a ser rubio Seth Rollins, recordando viejos tiempos, chicos la nostalgia la nostalgia, ese 2014, que ese Seth Rollins, el del 2014, tío bueno, 2014 y gran parte del 2015 también ese Seth Rollins de la autoridad, la verdad que me molaba, me molaba, recordando un poco viejos tiempos ahora, si me preguntáis, ¿Seth Rollins es un luchador face o un luchador heal? no tengo ni puñetera idea, o sea Seth Rollins es lo que Seth Rollins quiera, es que se lo merece, tío es que se lo merece porque el tío es un pedazo de luchador, sinceramente un pedazo de luchador de lo mejor que tiene el WWE actualmente la verdad, las cosas como son, hay que decirlo así ahora, después de esta comida de miembro que le he hecho a Seth Rollins voy a manejar a Seth Rollins en la lucha no, no voy a manejar a Seth Rollins en esta lucha y, por lo tanto, no quiero que gane a Seth Rollins en esta lucha a pesar de haberle comido el miembro como lo acabáis de escuchar anteriormente ¿por qué? porque yo creo que el Teorías merece redimirse, tío porque después de la tremenda cagada que le han hecho con el maletín que no voy a dar mi opinión sobre eso porque ya hice un vídeo específico sobre el tema yo creo que merece redimirse y volver a capturar el título de los Estados Unidos yo creo que se lo merece, la verdad se lo merece y manejamos efectivamente a Agustín manejamos a Agustín, teorías que la verdad que el tío le echa huevos las cosas como son en eso también ha cambiado, ya no es tan caqueta como era antes no, tío no, tío, la manía que le tienen al Teorías da igual el cambio de personaje que tenga que la manía se la siguen teniendo, eh la manía se la siguen teniendo, tío bueno, espérate, Seth Rollins que se va a lanzar se lanza a Seth Rollins, vale, lo esquiva bien en el Teorías pero ahora el que se le lanza es Bobby Lashley es que ya digo, es que van todos a por el Teorías, es que no entiendo si en el fondo es buen chaval es que en el fondo es buen chaval no sé, el asco que le tiene toda la gente al Teorías es que no entiendo mucho pero bueno, fuera del ring Bobby Lashley me parece correcto lo que no me parece correcto es que me está dando una golpiza Seth Rollins, eh me está dando una golpiza, bien, bien el Teorías esquivando al visionario me parece bien, me parece bien me parece perfecto a ver el Teorías que va a hacer bueno, el sublex se ha marcado ahí el Teorías, pero claro ahora tiene el morenazo, eh cuidado con el morenazo ah, bueno, el morenazo vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale si va lo suyo me da exactamente igual, eh si va lo suyo me da exactamente igual bueno, espérate lo agarra Bobby Lashley y lo tira como bolsa es que claro es que al que menos hay que acercarse es a este hombre, tío a... a alguno de Bobby es que es al que menos hay que acercarse porque, claro entre que es una mole es una mole humana y encima está de mala hostia desde hace unas semanitas pues yo creo que la peor idea es atreverse con Bobby Lashley pero mira, mira se la suda el Teorías golpea al árbitro se la suda todo, coño se la suda todo el Teorías si hay que golpear al árbitro golpea al árbitro a mí me suda la polla todo vale, cuidado revierte Bobby Lashley al visionario nosotros a ver si hay que ser oportunista se es también te digo, eh si hay que ser oportunista se es a ver no hace falta que explique las normas de este combate, vale si... le puedo hacer el pin por ejemplo a Bobby Lashley no es necesario que le haga la cuenta de 3 al campeón, vale para ganar no es necesario, eh no es necesario si le hago la cuenta de 3 a Bobby Lashley es un nuevo campeón mira, mira, mira mira como presume como presume de músculo como presume de músculo a ver que tiene para hacerlo Bobby Lashley también hay que decirlo, eh ahora que el Teorías precisamente de musculatura no va corto, eh precisamente bueno, cuidado es que claro va a ser difícil, eh va a ser difícil este combate, tío va a ser difícil vale destroza a cara para el Teorías es que lo voy a tener chungo, eh lo voy a tener muy chungo, tío lo voy a tener muy chungo vale le quiere repetir la dosis vale, revierte bien, 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 bien me lo puedes hacer una vez pero dos veces no, eh dos veces no y a ver el Teorías que va a hacer que va a hacer suplex para Bobby Lashley es que lo que digo la fuerza de Austin Theory que Bobby Lashley no pesa poco precisamente, eh no pesa poco el morenazo precisamente uy, que caño me ha salido bueno que hace Bobby Lashley se cree que está en Power Rangers o algo Bobby Lashley no, no lo entiendo tío, bueno esa patada ahí en la cara del Teorías que se sale del ring hace lo propio hace lo propio, eh hace lo propio que se golpen entre ellos Falcon Arrow para Bobby Lashley que se golpen entre ellos y que descanse el Teorías que tome aire que no pasa nada, coño porque descansa un poquito no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada bueno, que no sé que ha hecho ahí el Drolly la verdad ha saltado de una forma un poco rara pero bueno no lo juzgo, vale no lo juzgo uh, le quería hacer el pisotón lo revierte lo revierte el morenazo y ojo me parece que va a hacer el movimiento personal no, creo que sí, eh creo que sí destroza no, finisher vale, vale, vale hay que meterse hay que meterse uno y entra el Teorías entra el Teorías y hace lo propio mira, 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 mira mira la fuerza que me lleva Austin Theory la fuerza de Austin Theory y la agilidad también con ese Moon Soul para Bobby Lashley dos y se sale fácil vale a ver, aquí como no gane con finisher no voy a ganar ni de puta broma eso está bastante claro ¿no? está bastante claro suplex para el visionario que empieza ya está ya no, no me lo creo cuidado el pedigree 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 de la nada vale, bloqueo bloqueo bien, bien, bien bloqueo de Tinder bloqueo de Tinder que le tiene ganas a todo Cristo le tiene ganas a todo Cristo al visionario le tiene ganas a Bobby Lashley por costarle el cinturón o sea, es que le tiene gracias a toda la peña pero me bloqueo el movimiento personal tío me bloqueo pero bueno, por lo menos esa contralona se la lleva yo que sé algo, o sea uy, se está bueno, bueno, bueno aquí se está confiando mucho la gente ¿no? se está confiando mucho la gente tío ¿qué pasa? bueno, claro Seth Rollins me tira a tomar por culo no, madre mía qué bien lo ha hecho Seth Rollins cómo ha esquivado la spear de Bobby Lashley bueno, le va a hacer el pedigree pedigree para Lashley vale, vale tengo que entrar tengo que entrar tengo que entrar o no le va a oh, bueno espérate 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 pisotón para Bobby Lashley y espérate que le va a hacer la cuenta vamos a ser inteligentes ¿vale? vamos a ser inteligentes bien, bien no, me bloqueo no me ha salido a la jugada tío quería tirar a Seth Rollins fuera del ring y hacerle la cuenta yo a Bobby Lashley pero no ha podido ser no ha podido ser y me vuelven me vuelven a linchar de hostias qué mal lo he hecho tío qué mal qué mal lo he hecho a ver si el roleas por quién se va oh, qué bonito monso para Bobby Lashley y a ver ahora el teoría no joder quiero hacerle otro movimiento tío que no sea este es que me estoy repitiendo mucho ahora sí, vale que sí tienes agilidad Agustín tienes agilidad lo sabemos eres muy ágil y me alegro por ti me alegro por ti pero vamos a hacer otro movimiento que no sea siempre el mismo vale oh, mira, mira, mira oh, qué bonito por favor esa debe de invertir mira, mira claro claro que sí créetelo Agustín créetelo la comunidad del wrestling está contigo hostia Agustín que lo que te han hecho es una putada enorme tío que lo que te han hecho es una putada enorme me cago en la hostia bueno, espérate me manda contra el poste Bobby Lashley bueno exactamente igual bueno, exactamente igual no pero se comió el poste también al igual que cuando perdió su canjeo que por cierto dio explicaciones de por qué no canjeó contra Roman Reigns y sí contra Seth Rollins a ver el argumento no está mal pero sigue siendo una cagada enorme lo que ha hecho Triple H es que sigue siendo una cagada puedes dar todos los argumentos lo que quieras que la cagada es una cagada enorme así que lo siento mucho cuidado uuuh voicebuster y mira como es que como se la sabe Agustín ahí fuera del ring esperando que se maten entre ellos vale se realiza haciendo los gilipollas vale es el momento es el momento es el momento pero no no gana el gilipollas yo también tío vale si detrás para el Ashley no quiero no quería darse la Bobby Lashley tío no quería darse la Bobby Lashley Agustín vale ya con los Monsul pesado que eres un pesado Diego con los Monsul de verdad es que mira que yo te banco Agustín porque te estás pasando no 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 pedigrino pedigrino no pedigrino uy lo vuelvo a bloquear vale 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 lo vuelvo a revertir y bueno cae sobre la silla Seth Rollins pero ahora sí vamos a hacerle cosita vale se viene movimiento personal y me bloquea yo no sé este movimiento personal bueno este movimiento personal no sé pero no tengo cojones hacerlo eh pero bueno no quiere ese movimiento personal Rollins no pasa nada no pasa nada pues en su lugar toma silletazo ahora sí ahora sí silletazo va va no me acordé tío vale sigue con el bug no 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 el pisotón me va a dar el pisotón no pisotón para el teorías y no y Bobby Lashley haciendo gilipollas no me lo puedo creer eh no me lo puedo creer uno vale llegó a tiempo llegó a tiempo Bobby vale 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 llegó a tiempo Bobby Lashley y me parece sí le va a hacer el finisher eh ojo finisher para Seth Rollins vale hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo uno dos sí vale cogemos la silla bueno 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 madre mía Bobby Lashley está on fire eh está on fire Bobby Lashley no me ha hecho la cuenta vale es gilipollas me alegro vale bloqueo el finisher vale me parece muy bien va pero me va a quedar groggy ya mismo me va a quedar groggy ya mismo tío estoy al puto límite estoy al puto límite vale vale se me está pasando ya se me está pasando ya vale a tomar por culo Bobby Lashley que lleva un tiempo haciéndole imbécil la verdad y ojo que se viene se puede venir se puede venir se puede venir 8 out down para Seth Rollins ojo 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 que puede salir bien uno dos y ganó el Teorías ganó el Teorías chicos ganó el Teorías nuevo campeón de los Estados Unidos y se redime se redime Agustín Teorías ¿por qué? porque Bobby Lashley se pone a hacer el gilipollas enseñando músculo que para eso hace una competición fitness y no te dediques a la lucha libre hijo de mi vida y le aprovechó la ocasión Agustín Teorías ¿qué creo que va a pasar en la vida real? yo creo que la cosa va a estar entre Seth Rollins y Agustín Teorías Triple H decide o sigue el reinado de Rollins o le da la oportunidad al Teorías de que se redima cualquiera de las dos opciones me parece bien Bobby Lashley no creo que gane la verdad así que bueno dejo el vídeo hasta aquí gente like si os ha gustado y para más vídeos un saludo chao